Es martes 18 de mayo del 2021, son pues sí, ya hoy martes y este mes todavía, de este mes de mayo, un mes y años difíciles, un mes y años complicados, un mes y años difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, llámesele en temas financieros, llámesele en temas de salud y por supuesto en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar los temas de corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad, una realidad que se vive día a día en los diferentes rincones de nuestro país, en los diferentes rincones de México. Lamentablemente, así es. A pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes incluso para combatir la corrupción, no se hace nada, no se hace en lo absoluto nada, porque la corrupción es un cáncer, es una pandemia que les deja muchas ganancias, que les deja mucho, pero mucho dinero. Dinero, dinero incluso del propio erario, dinero del pueblo, que lamentablemente llega a parar a los bolsillos de los políticos, llega a parar a los bolsillos de los funcionarios. Y esto sucede en los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pero además, el tema de corrupción, como siempre se los he dicho, querido auditorio, trae de la mano el tema de inseguridad. Así como usted lo escucha, la inseguridad es parte de la corrupción. Si no hubiera corrupción, si los gobiernos cumplieran con lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos lo único que tienen que hacer es hacer cumplir la ley, pero prefieren ser aliados, prefieren tener de amigos a los criminales que son quienes les dan ganancias, quienes les dan dinero para enriquecerse. Ese es otro de los ingresos y que les deja muchísimo, pero muchísimo dinero. No les importa, por supuesto, el bienestar de la sociedad. No les importa en lo absoluto, por supuesto, nada. Son ellos, los mismos funcionarios, los mismos gobiernos, los que, aliados de los criminales o con los criminales, acaban con la tranquilidad de un pueblo. Y lo hemos visto, lo hemos documentado en los diferentes lugares, en los diferentes rincones de nuestro país y, por supuesto, más en aquellos estados donde la corrupción es cotidiana, donde la corrupción es el pan de cada día. Y uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción es Michoacán. Así como usted lo escucha. Michoacán es un estado de los más corruptos de nuestro país, donde los políticos constantemente dicen que todo está bien, que trabajan y hacen y mejoran, pero en la realidad todo lo que hacen, lo hacen, por supuesto, para obtener ganancias, para llevarse la mayor parte luego de la tajada. ¿De verdad? Porque, por ejemplo, una obra, una obra si vale 10, 20 mil pesos, ellos la justifican en 100 mil o un millón de pesos. Así, así como usted lo escucha. Y esto es una constante. Y donde quiera, en el sector salud, por ejemplo, venden o compran, más bien adquieren equipo y equipo carísimo. Por allí incluso lo documentamos hace unos años, como en la Secretaría de Salud de este gobierno de Silvano Aureoles Conejo, compraron equipos para diálisis. Equipos que tenían, y escuche usted de verdad, un valor, por poner el ejemplo ahorita, si costaban 100 mil pesos, ellos lo facturaron, lo pagaron, o se compró, así como usted lo escucha, en más de un millón de pesos. Cada equipo, y fue un ejemplo, porque fue más del 800 o 900 por ciento de lo que, eso sí estoy seguro, de lo que comprobaron de esa compra. Lamentablemente, quienes pagan, somos, somos por supuesto, quienes pagamos impuestos. Así, la realidad. Y bueno, lamentablemente por este hecho, por este tema de corrupción, por estos temas de inseguridad, pues la inseguridad continúa. Los grupos criminales continúan dando muestras de músculo en los diferentes rincones, en los diferentes lugares. Llámesele, en la región de Tierra Caliente, allá en Aguililla, Michoacán, y en todos estos municipios, Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aquila, también en la costa, así también, en la región del oriente del estado, de donde es, donde es originario, el candidato a gobernador, por, sí, el candidato a gobernador, de Silvano Aureoles Conejo, y candidato del PRD, PAN y PRI, donde, allí dejaron crecer, allí le permitieron, allí le concesionaron, pues, esa plaza, a grupos criminales, que, hoy, tristemente, siguen dando de qué hablar. El día de ayer, el día de ayer, allí en Zitaco, de Michoacán, fue localizado un vehículo, con nueve cuerpos, con nueve cuerpos, por supuesto, de personas, que dicen, son de allí mismo, del oriente, del estado de Michoacán. Hasta el momento, todavía no, no tenemos, bien la información, de quiénes se tratan, de dónde, son originarios, suenan originarios, estas personas, que, triste, y lamentablemente, aparecieron, por allí, en un vehículo, en, en el centro, en el centro de Zitaco, de Michoacán. Así, las cosas. Este hecho, se lo, atribuyó, y así, de con esa descarez, el propio cártel Jalisco, perdón, el cártel de la familia Michoacana, que es el que opera de aquel lado, el cártel de la familia Michoacana, se lo, atribuye, un cártel, pues, que ha hecho, en todos los sentidos, como todos los cárteles que operan, en el estado de Michoacán, las prácticas, de extorsión, de secuestro, de asesinatos, para, por supuesto, sembrar miedo, sembrar terror, y a ellos, facilitarles, sus, sus, sus fechorías, que son, las extorsiones. Violan mujeres, en presencia, de su propia familia, no les importa, en lo absoluto, nada. en muchas de las ocasiones, los corren, los desplazan, de sus lugares de origen, les quitan su patrimonio, lamentablemente, prácticas, que día a día, se repiten, y por supuesto, de la mano, y en esos lugares serranos, del oriente, y diferentes lugares del estado, y del país, son, donde, instalan, narcolaboratorios, para la elaboración, de las drogas sintéticas, así, así, las cosas, lamentablemente, el oriente del estado, de Michoacán, sigue dando, de qué hablar, pero, para Silvano Aureoles Conejo, no pasa nada, para Silvano Aureoles Conejo, todo está bien, todo está bien, a los propios comuneros, a los indígenas, de allá, de este municipio, de Citáculo, Michoacán, que después del cansancio, después del hartazgo, tuvieron que tomar, las armas, instalar barricadas, para, por supuesto, ser ellos los que se encarguen, de la seguridad, y, por su, que regrese, la tranquilidad, a, sus habitantes, después, de que tomaron, esa decisión, luego de ser ignorados, por el propio gobierno, de Silvano Aureoles Conejo, y por el propio gobierno, del municipio de Citáculo, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, como es costumbre, en él, los llamó criminales, los llamó, delincuentes, así, como usted, lo escucha, y así lo ha hecho, recordará, uno de los últimos hechos, donde, agrede, agrede a un profesor, allá, en, Aguililla, Michoacán, y después de su agresión, para tratar de justificarse, lo llamó delincuente, así también, con los comuneros, para justificar, este hecho, donde, para el gobernador, no hay razón, no, no hay razón, que tomaran las armas, los llamó criminales, y así, así la realidad, así las cosas, en el estado de Michoacán, lo cierto es, de que, el día de ayer, fue un día, sangriento, en el estado de Michoacán, fue un día, de, muchos, asesinatos, triste, y lamentablemente, pero es, es una, una realidad, y bueno,